mis amigos bienvenidos aquí con coyote les agradezco que me estén acompañando en esta ocasión en donde vamos a hablar sobre un material muy importante en la vida de los nativos que vivieron en esta región el basalto a través de la historia ha tenido un sinfín de usos en las culturas que han habitado en este mundo amigos el basalto ha sido parte primordial para la elaboración de viviendas de artefactos de herramientas de muchísimos los nativos aquí en nuestra área lo utilizaron principalmente amigos para hacer este tipo de herramientas un taladro puntas de flechas raspadores cuchillos una diversidad de tipologías en sus artefactos y herramientas que utilizaron ellos para poder hacer en un determinado momento fabricar o elaborar aquello que ellos necesitaban para vestirse para cazar para defenderse etcétera amigos una característica muy importante del basalto en su composición es que es muy rico en silicatos de magnesio y sobre todo de hierro tiene muy poco sílex por esa razón se dice que el basalto era muy muy difícil de trabajar entre los antiguos habitantes de esta área y de todas aquellas donde existe el basalto el basalto es la roca más abundante en el planeta el basalto es de origen volcánico amigos quiere decir que solamente se encuentra en los lugares donde hay un hay volcanes ellos los nativos siempre se le ingeniaron para poder elaborar estas piezas tan hermosas a pesar de que el basalto es muy difícil de trabajar por la cantidad de hierro que contiene el basalto el basalto generalmente se presenta en estos dos colores un color oscuro negro y un color gris es difícil trabajar el basalto el basalto pero tenía sus grandes ventajas también amigos era un material resistente a la erosión a la temperatura al viento y al mismo tiempo era un material con el que se podían fabricar algunos artefactos que duraban mucho tiempo vivo en un valle y la actividad agrícola es la principal actividad que se desempeña en esta área este artefacto fue encontrado en un área de cultivo como ustedes aprecian ahí están las rayas que dejó el paso de las discas del tractor por encima de él un enorme martillo amigos pesado especialmente para triturar para golpear y también se fijan ustedes está tallado por alrededor difícil de hacer estas herramientas se necesitaba mucho esfuerzo pero también el premio era que duraban pues toda la vida se necesitaba de grandes golpes para poderlas quebrar amigos para que sufrieran fracturas esa es una de las ventajas del basalto su durabilidad aquí tenemos otros artefactos que fueron utilizados por los nativos huaycuras que vivieron aquí en esta área pero si fijan ustedes es un material poroso de espomex que no resiste que no resiste como el basalto aquí tenemos otro artefacto que no sabemos exactamente para que se utilizó pero se aprecia el trabajo de los nativos en él es un material mucho más blando que el basalto basalto mis amigos hace rato les mencioné que el basalto estaba compuesto principalmente de silicatos de hierro ahorita vamos a hacer una actividad en donde vamos a comprobar como el hierro es un gran componente de este tipo de rocas del basalto aquí tenemos una punta de flecha de basalto amigos vamos a acercarle un imán y vean lo que sucede amigos aquí estamos comprobando que el basalto se compone principalmente de hierro como dijo coyote wow aquí tenemos otra pieza amigos y vamos a hacer el mismo procedimiento vean como levanta también esta pieza de basalto lo vamos a hacer nuevamente vean hace rato les mencioné que el basalto tenía dos presentaciones en color gris y color oscuro negro vamos a ver si esta punta es de basalto amigos ahí la está moviendo vamos a ver si logramos levantarla este tiene más peso pero vamos a ver ahí está logramos levantarla también amigos tiene una gran cantidad gran cantidad de hierro es una punta de basalto también mis amigos como siempre me dio mucho gusto estar con ustedes haber saboreado un sabroso café mientras platicábamos y veíamos la importancia del basalto en los grupos que habitaron aquí en Baja California Sur principalmente aquí en nuestra área gracias amigos por estar aquí con Coyote y nos vemos en la próxima y bendiciones para todos con Coyote con Coyote